Y aunque te duela, mija, yo soy mejor que Celan No puedo escutar, que lloras por él Te voy a fallar, no vino otra vez No tengo mirada, por dentro estás vacío No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú quieres saber que él juega con tu amor Te va a querer, solo busca pasión Te dice ser de fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tienes que saber que fue su placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Tienes que saber que soy mejor que él Y aunque me duela, ese canteta Así me arreglas Tienes que saber que él juega con tu amor No te va a querer, solo busca pasión Tienes que ser de fiel, ese burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tienes que saber que fue su placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tienes que entender Un pasatiempo, un juguete en su vida Quiero tomarme un alcohol Para beberme las penas Quiero sacarme tu nombre Porque no traigo las penas No quiero sentir el olor Prefiero andar en la peda Voy a pistear otro día Hasta perder la conciencia Porque tú no sabes lo que he sufrido Por tus besos, por tus cariñitos Y tus abogitos tan bonitos Por eso ahora que decidí No tirarme al bicho con tus amigos Hasta que encuentre tu cariñito Y el grito de la solterita no se oye Aquí traigo el norteño Aquí traigo la banda Aquí traigo mujeres También traigo canas Las no estando bien pedo No me acuerdo de nada Y es más como dijiste Y es más como dijiste Que te llamaban Quiero tomarme un alcohol Para beberme las penas Quiero sacarme tu nombre Porque no traigo las penas No quiero sentir el olor Prefiero andar en la peda Voy a pistear otro día Hasta perder la conciencia Porque tú no sabes lo que he sufrido Por tus besos, por tus cariñitos Y tus ojitos tan bonitos Es por eso ahora que decidí No tirarme al bicho con mis amigos Hasta que encuentre tu cariñito Y la de mañana Me verás feliz Gozando de amores Brindando por ti Y el chiflido de mis compas de la banda Aquí traigo el norteño Aquí traigo la banda Aquí traigo unas plebes También traigo caguamas La de tanto bien pedo No me acuerdo de nada Y es más como dijiste Que te llamaban ¿Cómo dijo que se llamaba, meja? Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidarán se quedan ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! Si te preguntan por qué fue que merecé Y si mientras te señores la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me acercaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que te prendes de mí Y si por algo nos pelea Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidarán, se quedan Y si por algo nos pelea Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidarán, se quedan Sobre la cama ¡Bona! 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 Si insistieras en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste esa llave? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermo Que dependes de mí Y si por algo nos peleamos Estar un día en la calma Y es que nuestras diferencias Olvidarán, se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Estar un día en la calma Y es que nuestras diferencias Olvidarán, se quedan ¿A dónde? No mames ¡Vamos! ¡Gracias!